¿Qué es lo que me gusta? Mi psicóloga me deja. Bebo porque me gusta leer cuando bebo, bebo porque me gusta cantar cuando bebo, bebo porque hablo más, hasta incluso cuando bebo, y hablar de por sí me gusta. Y el caso es que todo eso también me gusta sin beber, pero por alguna extraña razón aún más cuando bebo. Bebo porque me gusta beber. Bebo a veces también porque no sé qué decir, y así es como si lo dijera. Bebo por si algún día lo dejo. Bebo para que no se diga que antes de dejar de beber no bebí, para que no se diga que tomé la decisión sin conocer bien la materia. Bebo en el tren para que me miren mal, bebo solo porque dicen que no hay que hacerlo, bebo porque los camareros también tienen que vivir, y yo estoy empezando a pensar que tal vez no pueda a estas alturas, aunque cueste decirlo, vivir ya sin ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!